Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper bien. Yo, una vez más, estoy aquí para grabar un nuevo vídeo y en este caso os voy a hablar de cositas que tengo atrasadas. Así que vamos por un nuevo haul. Espero que os queréis a verlo. Es de un poquito de todo, cuidado corporal, higiene, meia, que tengo cositas que enseñaros. Así que nada, va a durar bastante porque tengo mucho que enseñaros, así que ¡vamos a ello! Antes de comenzar con el haul quería comentaros una cosita y es que tengo pendiente varias reseñas de bases de maquillaje, bebé cream y otros productos varios. Pero no sé por cuál empezar porque se me han acumulado tantos que bueno, os voy a dejar por aquí, por una esquinita de la pantalla, una encuesta, o sea que os saldrá como una especie de I, ¿vale? Pues le pincháis y os saldrá lo que es la encuesta. Y os voy a poner, bueno, pues a qué producto preferís que haga primero la revisión, ¿vale? La reseña. Entonces os voy a enseñar. Por un lado, la base de Wet n Wild, la Photofocus, es una de las opciones, ¿vale? Otra, la Insta Perfect de Essence, o una de estas bebé cream. La de Pretty by Flormar, que bueno, tenéis un vídeo específico, pero me gustaría tener una reseña concreta de ella en el canal. Y, como no, la de Oriflame de la gama de One, ¿vale? La última que he adquirido, pues bueno, ya me contaréis con cuál de ellos queréis que empiece con la reseña, ¿vale? También lo dejaré por Instagram para ver cómo va la cosa y qué producto preferís antes. Y ya sé que sí, vamos a comenzar porque tengo muchas cosas que enseñaros, como os he dicho. Bueno, vamos a empezar por geles. Bien, este mes ha sido el mes de los geles. He adquirido un montón. Entre ellos os voy a enseñar primero el que tengo en uso, que ya vais a ver que lo tengo bastante avanzado. Es este que cogí en Primor, es de la marca Evoluderm. Me salió por 2,50 y bueno, aunque no es económico como otros geles, pues la verdad es que está bastante bien porque tiene 500 mililitros y huele súper bien. Es de Monoi y huele genial. Además, deja el cuerpo bastante suavito y me está gustando bastante, bastante. Así que bueno, pues este por aquí. Y otro. Bueno, tengo como 3 más que enseñaros. Este lo cogí en Carrefour hace unos cuantos días, no hace mucho la verdad, pero digo, bueno, ya lo incluyo. Es el de, ya lo había utilizado antes, el de vainilla y macadamia. Y se supone que es hidratante. Y bueno, se supone... No, es hidratante. Huele súper bien. Muy dulce. Y vamos, a mí es que me encanta este aroma. Ya os digo, he repetido con él. Me gusta mucho. La verdad es que en Carrefour no es que sea muy barato. Creo que me costó 2 euros y algo. Y en Primor lo podemos encontrar, creo que por un euro más o menos aproximadamente. Me vais a perdonar, pero tengo la nariz congestionada y de la alergia. Y así me escucharéis un poco extraña. Haciendo la compra del mes, bueno, me topé con estos 2 geles de la marca FAA. Que me llamaron mucho la atención porque son olores que nunca había visto en esta marca. Es el de yogur y miel y el de leche de coco. Tengo que decir que el de leche de coco, si hay gente que no le gusta el coco, bueno, pues, obviamente no se va a coger este aroma, ¿no? Pero he de decir que no huele para nada a ese aroma de coco artificial y empalagoso que muchas veces no encontraba en algunos productos. Este es con extracto de coco, es decir, que huele al coco real. Bastante suave. Ya sabéis que el coco no es muy empalagoso. Y este, el de yogur y miel, tiene proteínas de yogur y aromas a miel. Dice, cuidado suave y bueno, es como crema de ducha. No son geles al uso, ¿no? Sino cremitas de ducha. Por lo tanto, pues, siempre van a ser un poquito más hidratantes, que es lo que yo busco a la hora de ducharme. Y creo que salían a... Un euro más o menos. Así que estaba bastante bien. Y nos pasamos de geles de ducha a champú. El que tengo en uso ahora mismo es este de aquí, ¿vale? De Geniol, de una marca de toda la vida, que lo llevaré más o menos por aquí. Ahora mismo lo estoy utilizando... Utilizando, por favor, que finalis. Utilizando yo sola. Y bueno, Geniol. Bueno, es una marca que la podemos encontrar fácilmente, porque es una marca que está toda la vida en los super. Y bueno, este es de fresa y lo cogí precisamente porque ponía que es hidratante, ¿vale? Hidrata tu cabello. Y yo, la verdad es que los champús que resecan, pues, no los cojo mucho, porque si ya de por sí yo tengo el pelo muy seco, si me pongo un champú que además me va a resecar un poco más, pues, como que no. Entonces, pues, cogí este, que está bastante bien. Y bueno, tengo que decir que no hace mucha espuma, cosa que a mí, no sé oír hablar, ¡qué coraje! Cosa que a mí, pues, no es que me guste mucho, porque yo de siempre he adjudicado que la espuma significa limpieza, aunque sé que no es así, porque, bueno, los agentes jabonosos ya sabemos lo que pasa, pero bueno, a mí eso en verdad me da igual, pero sí que es verdad que siempre lo he asociado a eso, ¿no? Entonces, pues, pienso que no me va a limpiar el pelo, pero sí que es verdad que me dura el pelo, pues, unos 3-4 días en perfectas condiciones. Yo solo me lo lavo dos veces en semana, miércoles y domingo, y me dura sin problema de un día hasta el otro sin problema, vamos. Y bueno, paso a enseñaros el otro, que es este de aquí, este es profesional, ¿vale? Este me lo compré, se lo compré a mi amiga, que lo tenía en la peluquería, y me ha costado 13 euros, ¿vale? Pero ya podéis ver el pedazo de bote. A mí este bote, pues, me puede durar perfectamente como dos meses, más o menos. Es el Neutral Algas Glicolic, es decir, que es un champú hidratante con algas marinas, por lo que va a hidratar en profundidad el cabello, y nos dice que está hecho a base de algas marinas, que aporta hidratación, micronutrientes y oligoelementos, al cuero cabelludo y al cabello. Incorpora ácido glicólico que normaliza el pH, ideal para su uso tras los trabajos técnicos. En fin, creo que está súper bien, además huele bastante rico, huele bastante bien. A ver, como huele, no sé explicaros el olor, pero es como muy suave, nada de estos así fuertes, típicos de peluquería. No, huele bastante suave, y bueno, ya veis el pedazo de bote, está muy, muy bien. Pasamos a cuidado, bueno, a jabón de manos, que en este caso pasé por Primor y vi estos que me llamaban hace tiempo la atención. Me he cogido el de melón, se supone que contiene aloe vera, y es de tipo mousse. La verdad es que está súper gracioso la textura, y bueno, pues va bastante avanzado. No sé si os lo he enseñado ya en otro haul, pero bueno, como no estaba segura, pues os lo vuelvo a mencionar. Son baratitos, no son nada caros, y a mí la verdad es que me está gustando bastante. Pasamos a, bueno, me he olvidado, ya que habíamos hablado de cabello, de enseñar una mascarilla que he vuelto a coger, de la gama Hair Food de Garnier, esta de aquí, en este caso es la reparadora de papaya, que por cierto huele súper bien. Tengo la de banana en uso, y tengo que decir que me encanta. Y es por eso que me he cogido otra, porque quería probar distintas. En este caso, bueno, pues como tengo la nutritiva, pues me he cogido la reparadora. Y bueno, a ver qué tal esta. La verdad es que la de banana, que es nutritiva, me deja el pelo bastante suave, y me va muy bien. Me queda todavía como la mitad del bote, pero soy una ansia, ya lo sabéis. Y me he cogido esta, que sale por los 3 euros aproximadamente, ¿vale? Y bueno, pues una mascarilla, más o menos como la otra. Me encanta como huele. Además es que huelen, las fragancias son súper acertadas. Esta la veo yo como más mantecosilla que la de banana. Pero bueno, ya veremos a ver. Bueno, he cogido unos tisús para ponerlos en el tocador y tenerlos a mano, que bueno, esto no tiene nada de especial, simplemente pues eso. Unos tisús para tener ahí. Más cositas que os enseño. Vamos por cuidado facial, y en este caso os tengo que enseñar dos de ellos, que ya os lo enseñé en el vídeo de mi rutina facial de día, pero bueno, os lo vuelvo a enseñar. Este es el Tangerine Face Wash, es decir, que tiene naranja, no sé si era naranja o mandarina. Salía por 4 euros, 3.99 en Primor. Y bueno, no lo he probado todavía, porque sigo por la mañana con el de Iberro Cher, el de Pure Camille, y por la noche con el de Hot Costume Beauty. Así que de momento todavía no he empezado con ninguno. Y este es el de Rebox, o Rebox, no sé exactamente cómo se pronuncia. Salía a 2.99, también en Primor. Y bueno, pues este es de extracto de miel y limón. Así que ya veremos a ver qué tal. Más cositas. El otro día pasé por supermercados Lidl y quise reponer el aceite de Arcan, que lo uso muchísimo, sobre todo después de mojarme la cabeza para peinarme. Me lo he hecho de medio a punta para hidratar en profundidad las puntas, porque se me resecan muchísimo. Y es por eso que a veces hasta se me abren y se... no sé, que se me quedan feas y tal. Entonces, me gusta hidratarla diariamente con unas gotitas de este producto. Y bueno, pues el aceite de Arcan es uno de los aceites vegetales que no me pueden faltar en mi día a día. Y ya había terminado el anterior que me cogí de este mismo. Y bueno, pues me ha parecido que estaba bastante bien, que el precio 5 euritos no está mal. Entonces, pues me lo he vuelto a coger y ya que me pillaba a mano porque es donde normalmente vamos a hacer la compra, pues... pues que me lo he vuelto a coger. Viene con su pupipeta aparte y el botecito es este de aquí. Vamos, que trae su cuenta gota, su dispensador aparte. Y la verdad es que el formato está súper bien. A mí me gusta porque es bastante cómodo. Y bueno, pues... Aquí está. Nuevamente conmigo. Más cositas. En Carrefour también me cogí los recambios de mi cuchilla para depilarme. Esta es la Venus Snap. Yo tengo la pequeñita esta de viaje. Y bueno, pues me hacían falta porque hacía ya muchísimo tiempo que no las cogía. Están... Eso sí, son caras de narices. 7,50 me salían y trae dos. ¿Vale? Que bueno, esto no es muy habitual que lo saque, pero bueno, ya que lo tenía aquí a mano, digo pues... También lo saco. Os cuento que estuve en Sephora hace pues como tres semanas o cosas así porque salió la paleta de Riviera de Anastasia Beverly Hills y yo estaba enamoradísima de esa paleta. Los colores me parecían estupendísimos. Vamos, me enamoré de los colores de la paleta y de la paleta en general. Y por supuestísimo, pues nada, que me tuve que hacer con ella. Que bueno, que es una pasada, vamos, que me encanta. Esta es la cajita, como podéis ver, la cajita ya de por sí es preciosa. Y bueno, sé que tengo pendiente también haceros review, reseña más look, review más look o como queráis llamarlo, pero es que no me da la vida para tanta cosa, para tanto vídeo. Y bueno, pues lo tengo pendiente. Esta creo recordar, no sé si la van a dejar en lineal fijo o no, tengo entendido que era una edición limitada, así que bueno, yo la enseño para que la veáis porque sé que la habréis visto miles de veces. Y bueno, esta es una preciosidad, el packaging, es así como marinero. Y bueno, pues tiene el espejito como todas las de Anastasia Beverly Hills y el el pincelito que la verdad es que es de bastante buena calidad. Y bueno, pues ahí tenéis las sombras que son una pasada. Vamos, es que es preciosa. Os la pongo aquí de cerquita para que la podáis ver. Y ya veis que es que las sombras son una pasada. La que llevo en la cuenca es de esta paleta. En concreto es la tercera. Esta de aquí. Y bueno, ya podéis ver que es que vamos, me encantan. Si no recuerdo más, fueron 48 euros o cosas así. O 50. 50, me parece. Pero bueno, caprichito al canto. De maquillaje, bueno, ya os enseño que hice pedido a Maquillalia y hace tiempo que escucho por todos sitios cositas buenas sobre la sombra Melted Chrome de Essence y yo no la había probado todavía, entonces me quise hacer con algún tono y vi que en Maquillalia tenían el 3x2 en sombra. Entonces me cogí 3 del tirón de Essence. Pagué 2, obviamente, que salen a 3,79 y me regalaron una de ellas. Me cogí el tono 06 que por cierto de la paleta de Anastasia no he hecho swatches porque como voy a hacer vídeo aparte pues no no lo he hecho, ¿vale? esta es la 06 ¿vale? Es un tono rojizo precioso tengo que decir que tienen una pigmentación tenéis un post dedicado a la sombra exclusivamente en Instagram así que si no me seguís en Instagram es porque no queréis porque subo muchísimas reseñas de productos los pedidos que cuando me llegan los subo también a Instagram directamente entonces lo podéis ver antes que en el canal y bueno pues nada que si me queréis seguir ¿vale? pues esta sería la sombra como podéis ver tiene un tono vamos súper bonito son cremositas lo más grande ahí podéis ver mirad la pigmentación que tiene y solo he rozado las sombras ¿eh? madre mía tenemos el tono 02 son 6 tonos lo que hay si no me equivoco es este de aquí este tono es como un grisáceo topo súper chulo que también tiene una pigmentación que madre mía ahí lo podéis ver no me digáis que la pigmentación no es exagerada vamos y por último tenemos el 01 que es este tono como con un fondo rosita yo lo veo como un tono champán rosado o sí algo así también tiene como un punto de malva uy lo he puesto donde no era ¿vale? es que simplemente con rozarla veis la pigmentación por cierto yo en el párpado móvil he utilizado las tres sombras un poquito mezcladas en el primer tercio me he puesto esta la 02 en el segundo vamos en el medio la 01 y en el final un poquito así más difuminada la 06 ¿vale? la rojiza y ya veis que deja vamos una luz en el en el ojo súper bonito me encanta vamos y bueno ¿qué más? en Maquillalia también me compré ya vamos terminando en Maquillalia también me compré dos productitos que tenía ganas de probar desde hace mucho tiempo uno de ellos como he finalizado las muestras que tenía de el ácido glicólico en crema que me dieron de colistar pues la verdad es que ese ácido me ha ido bastante bien me ha ayudado a ir poco a poco difuminando las marcas de granitos que tenía en el rostro sobre todo en las mejillas y no he querido dejar de utilizarlo entonces bueno hacía tiempo que vi la marca de Ordinary y he escuchado buenísimas críticas de esa marca entonces me he cogido en este caso el ácido salicílico en el 2% es un ácido que más o menos lo que nos va a hacer es más o menos igual que el ácido glicólico entonces bueno pues este es en un porcentaje del 2% creo recordar que hay otro del 7% pero bueno yo quise empezar por el más reducido y si veo que me funciona bien pues ya cogerme el más alto este bueno nos dice que es que lo podemos utilizar tanto por la mañana como por la noche yo prefiero los ácidos utilizarlos solo por la noche más que nada porque por la mañana utilizo lo justo y necesario para salir corriendo la verdad viene en formato gotero la verdad es que vienen bastante bien los productos sería un botecito de cristal este de aquí lo utilicé anoche pero bueno en una aplicación tampoco os puedo decir que tal va la verdad es que está muy bien ya os digo bastante práctico cogemos un poquito con el cuantagotas nos lo aplicamos en la mano y directamente al rostro trae 30ml por lo que creo que está bastante bien y por otro lado tenía ganas de cogerme un contorno de ojos bastante hidratante porque el que estaba utilizando a día de de hoy pues no me iba nada bien se me quedaba corto de hidratación y me he cogido el de el de Martina Gerhard o no sé cómo se pronuncia ese nombre es este de aquí es con aguacate también tiene como manteca de karité y esas cositas que es bastante potente perdón pero creo que me va a ir genial para hidratar la zona del contorno porque la tengo bastante seca y últimamente se me marcaba mucho la ruguita y y no me gustaba cómo me quedaba la base de maquillaje y el corrector porque se me remarcaba todo al tenerlo tan seco y pues este creo que va bastante bien anoche me lo puse y tengo que decir que es súper untuoso este es esta sería ¿vale? este es el producto como podéis ver es bastante untuoso pero bueno yo creo que cogiendo poquita cantidad anoche es que creo que me pasé con la cantidad pero bueno no enseño la textura porque no me gusta meter el dedo directamente y no me he traído las patulitas pero bueno lo dicho es bastante untuoso tarda en absorberse pero bueno como es para por la noche a mi la verdad que no sin problema vamos y bueno me venía me venía me venía de regalito estas dos cositas una como ya sabéis Maquillalia siempre pone un paquetito de chuches que está súper bien y por otro lado esta mascarilla que bueno yo ya la había probado es la de Original Remedy la de Oliva Mítica la había probado porque fui embajadora de la marca hace ya unos meses y me mandaron muestrecitas y aparte el tamaño original y tengo que decir que va muy muy bien si tenéis el cabello seco porque es para cabello reseco y sensibilizado es nutrición intensa y bueno pues súper bien así que tener una muestrecita para llevármela de viaje si salgo en alguna ocasión pues me viene estupendamente y ya por último os cuento que estuve en una beauty party en un evento de Beauty The Shop una una tienda de productos de alta gama que hay en Albolote en mi pueblo y nos dieron una serie de muestrecitas la marca que estuvimos probando es la de Payot y nos dieron pues una muestra de un perfume en este caso es el de Patchouli Blanc Reminescense este de aquí vale y una serie de muestras que las tenía aquí no las he empezado a utilizar por enseñaros y bueno son unas cuantas creo que trae contorno de ojos cremita de día vale esta parece ser como una especie como una especie de serum que nos dice que va a darnos luminosidad las muestrecitas yo creo que están bastante bien este es un contorno de ojos vale por aquí tengo tres más y tenemos otra cremita parece ser esta es una reestructurante y por último una crema unificante perfeccionadora uy que se me escurre vale ahí está y bueno pues yo me hice con un pack que me costó 45 me parece 43 o 45 euros que es este de aquí trae como podéis ver la cremita que puede la podemos utilizar tanto de día como de noche es para todo tipo de pieles pero es bastante hidratante trae el esfoliante de frambuesa para el rostro y un aceite para la ducha que es el relajante y tiene extracto de jacmín y té blanco aquí podéis ver los productos más detenidamente aunque os los voy a enseñar que son estos de aquí la cremita es esta vale ya veis los packaging son súper bonitos la cremita trae 50 mililitros este sería el esfoliante que es de frambuesa te deja la piel este fue uno de los que probé y la la crema hidratante también la probamos en el mismo en la misma beauty party y esto que me va a venir súper bien porque es un aceite de ducha relajante y creo que va a ser un productazo como podéis ver vamos aceite tiene que ser bastante hidratante a la vez relajante los packaging me encanta la verdad y bueno ya os digo pues todo me salió a 45 o 43 euros no recuerdo bien y bueno pues esto sería todo lo que os tenía que enseñar en esta ocasión espero que os haya gustado que no os haya resultado pesado el vídeo porque ha sido bastante largo y nada un besote enorme perdonadme por la voz una vez más y nada comentadme bueno mejor dicho responderme a la encuesta ¿vale? por favor y nada un besote y nos vemos en el próximo vídeo chao un besote o un besote